Música Enredo Rodríguez, de la Águila de Zulia, desde las gradas Rafael Álvarez, desde las gradas Robinson Chirino, desde las gradas Y amigos fanáticos, continuando con este especial de fin de año de las gradas Donde les estamos presentando las mejores entrevistas Llevadas a cabo en el año 2011 Les traemos esta entrevista muy especial con el Hall de la Fama Pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York Por más de 8 temporadas El grande, el más grande de todos El ganso Rich Gosech Que la disfruten Buenos días fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de presentarles A Richard Gosech, Rich Gosech de Goose El pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York En la época de los años 80 y 70 Señor Rich Gosech, bienvenido a nuestro show desde las gradas ¿Cuál es el sentimiento de estar aquí en Maracaibo en este momento? Estoy emocionado Es mi primer viaje a Venezuela Y volví a Maracaibo esta mañana ¿Dónde me encontré esta mañana? Sí, en Maracaibo En Maracaibo, sí Y venir acá Todo el mundo ha sido muy maravilloso La hospitalidad que se me ha demostrado a mí y a mi esposa Es segundo a nada Todo el mundo ha sido muy maravilloso con nosotros Y estoy ansioso por tener una gran semana aquí en Maracaibo Divertirme con los fanáticos Apoyar el béisbol aquí en Venezuela Muchos grandes jugadores de Venezuela Han ido a Estados Unidos a las grandes ligas Y han tenido grandes carreras Y es grandioso para mí Venir acá por primera vez Y ser parte de su béisbol en Venezuela Es un gran honor para nosotros tenerlo acá Y quiero darle la bienvenida a Maracaibo En nombre de toda la gente de la prensa También quiero preguntarle si va a jugar en el juego de Sobol Lo veo en muy buena forma ¿Va a jugar en el juego? Estoy en buena forma Pero mi hombro tiene que ser operado Apenas regrese a Estados Unidos Dos días después de que regrese a Estados Unidos Tienen que operarme el hombro Tengo una cirugía en el hombro Mañana voy a firmar unos autógrafos Y a ver a los jóvenes jugar Bueno, yo no voy a jugar Puede darnos un pequeño mensaje Para todos los pequeñitos Que lo están viendo ahora mismo Y que quieren volverse una leyenda Como lo es usted ahora mismo Sabes, el béisbol es un El béisbol es un deporte muy difícil para jugarlo Requiere trabajo, perseverancia Y práctica Y diviértanse Muchas gracias, señor Genso Y nosotros continuamos con más Desde las gradas La Pomona y las Águilas Desde las gradas Desde las gradas Y continuando con este programa de resumen del año 2011 Les traemos uno de los prospectos más importantes Del béisbol profesional venezolano Y no es más que Azdrúbal Cabrera Azdrúbal en este momento está jugando en Grandes Ligas Con el equipo Indios de Cleveland Y lo más importante es que Azdrúbal está dejando el nombre de nuestro país Tan en alto Que se ha hecho en un año La estrella más importante de ese equipo Como ustedes, Azdrúbal Cabrera Azdrúbal Cabrera desde las gradas ¿Qué tal amigos de Venezuela? Los saluda con cariño Nacho Del dúo Chino y Nacho Y me encuentro aquí desde las gradas ¡Desde las gradas! Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad tenemos la entrevista de la semana Y no es más que el grande liga venezolano De los indios de Cleveland Azdrúbal Cabrera Azdrúbal, bienvenido a nuestro programa ¿Qué se siente venir a jugar en Maracaibo? Luego de triunfar en las Grandes Ligas Luego de obtener el bate de plata Y todos esos logros De matar a los Medias Rojas de Boston ¿Qué se siente venir a Maracaibo? Oye, bastante, muy contento Bastante contento de Que tengo la oportunidad de estar aquí Con el equipo de los Leones No sé, yo se dio ese permiso Yo voy aquí ahorita en Maracaibo Disfrutando esta fanaticada Que ha estado perdiendo el béisbol venezolano Por mucho tiempo En un momento difícil para los Leones del Caracas ¿Cómo es el aporte de Azdrúbal Cabrera En el sentido de la ofensiva Y el apoyo a esos peloteros más jóvenes Que requieren de una persona Si se quiere con experiencia Un jugador con experiencia como tú Para que los apoye Bueno, lo mejor de Azdrúbal Cabrera Es lo que vengo a dar De verdad, Azdrúbal Cabrera Viene con buen entusiasmo Tratar de inyectarle al equipo Esa confianza que le hace falta No estamos, como tú y tú No estamos en una buena posición ahorita Pero falta mucho juego Falta mucho juego Yo pienso que tiene bastante chance También de poder pelear hasta el final ¿Cuáles son los proyectos de Azdrúbal Cabrera Ya en grandes ligas Para el próximo año? ¿En qué va a trabajar duro Azdrúbal Cabrera Para mejorar en todos los aspectos? Oye, mi cuerpo Físicamente tengo que ir trabajando Desde ya de enero En lo que termine la temporada en Venezuela Voy directamente para Estados Unidos Para Cleveland Para trabajar mi cuerpo físicamente Y tratar de tener saludable Toda la temporada En ese mismo sentido ¿Hasta cuándo es tu permiso Acá en Venezuela Azdrúbal? Hasta el 7 de enero Por favor Bueno, esperemos que sea hasta el 7 Que el equipo pueda clasificar Y poder estar ahí esta semana Con el equipo en los playos Bueno, aquí Desde las gradas Reconocemos pues El esfuerzo que hace un pelotero De la talla Azdrúbal Cabrera De venir a jugar a su país Teniendo un contrato multianual Y multimillonario En las grandes ligas Lo que significa Que tiene que cuidar el físico Y un pelotero Que hace eso Por su divisa Es porque la ama Envíale un mensaje a eso A tantos fanáticos De los Leones del Caracas Que viven aquí en el Zulia Y que vienen a ver el juego Para verte a ti Y a Uparte Bueno, sí Un saludo a esta fanática Del equipo de los Leones Que nos ha estado apoyando Espero que nos sigan apoyando Y que nos den ese ánimo Que verdad no hace falta En los estadios Más en estos momentos Que estamos pasando Por una temporada mala Y que el equipo Va a estar dando Todo Por meterlo en la clasificación Bueno, Adrugal Todavía se puede Están a tres juegos Todavía se puede Muchas gracias Adrugal Y nosotros continuamos Con más Desde las gradas Amigos fanáticos De la grada En esta ocasión Hicimos la entrevista Al campo corto De los files de Filadelfia Y de las águilas del Zulia Freddy Galvis Veamos que nos dijo Y amigos fanáticos Nosotros continuamos Con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Se encuentra con nosotros Freddy El toco Galvis El shortstop De las águilas del Zulia Freddy Bienvenido a nuestro programa Háblanos un poco Acerca de a estas alturas De la temporada ¿Cómo se siente Freddy Galvis Con el equipo águilas del Zulia? Bueno, muy contento Muy contento De llegar a diciembre Y estar en la posición En que estamos ahora mismo Tú sabes Trabajando fuerte De verdad que Tuvimos un comienzo O sea, es muy lento Pero gracias a Dios Pudimos unirnos como equipo Y salir adelante Gracias a Dios Estamos metidos en la clasificación Y bueno Seguimos luchando Para quedarnos ahí Freddy, te hemos visto En esta temporada A lo largo de esta temporada Dar palo Te hemos visto hacer Las jugadas a la defensiva Increíbles Esperamos que esto Lo esté viendo también Tu organización de grandes ligas Que son los Phillies de Filadelfia ¿Cómo se siente Freddy Galvis De la oportunidad que tiene Este año de subir a grandes ligas Con la condición Que ha adquirido En la liga venezolana? Bueno, tú sabes Trabajando fuerte De verdad que Lo importante creo que Es llegar listo al pin training Y ver de ahí Qué pasa Entonces Gracias a Dios Esta liga me ha dado Mucha experiencia Este año aquí Ha sido muy bueno para mí Para agarrar mucha experiencia Y bueno Como te dije Trabajar Seguir trabajando Llegar listo al pin training Y ver qué pasa El año que viene Supimos de la firma Por parte de los Phillies De Jimmy Rollins Le dieron un contrato Por tres años ¿Cómo se siente Freddy Galvis En sus aspiraciones De ser el shortstop titular De Filadelfia? Bueno Este Ya se sabe Que no seré el shortstop titular De Filadelfia Porque tiene un contrato De tres años Es un hombre Que creció En esa organización Pero Este Yo confío en Dios Que las puertas se abrirán Si no es con ese equipo Será con otro Pero No bajaré la cabeza Ni nada Yo solamente seguiré Trabajando fuerte Y trataré de hacer Lo mejor de mí ¿Se queda Freddy Galvis Con las Águilas del Zulia ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 Hasta el 23 Diciembre es el permiso Que tengo De parte de la gente De Filadelfia Bueno Este Veremos si tratan De extenderlo un poco más Pero Este El permiso es hasta el 23 ¿Se ha hecho alguna gestión Para extender ese permiso Freddy? Este Hasta el momento Hasta el momento No sé Porque la cuestión Es que tengo varios Minicamp en enero Entonces Eso sería La fecha de los playoff Entonces Y si estaría aquí No voy a estar mucho tiempo Jugando Entonces Más que todo Voy a estar en Estados Unidos Por eso es que creo que No se han hecho muchas gestiones Hasta el momento Pero veremos que pasa Al final de la temporada Me imagino que Freddy Galvis Quiere quedarse con su equipo Claro Claro Yo quiero quedarme con el equipo Hasta donde llegue Tú sabes como te dije Tuvimos un comienzo lento Y después de ahí Seguir jugando Y seguir batallando Ganar Ponernos en 500 Ahora estar metido en los En los 5 clasificados Entonces tú sabes Dejar el equipo Es un poco triste Pero sé que el equipo Siempre va a quedar en buenas manos Tenemos muy buenos muchachos Tenemos a Ider Torres Tenemos a Flores Tenemos a Fidel A Jaro García Que pueden hacer Mejor trabajo O igual trabajo que ellos Entonces Yo de verdad que bien contento Con el trabajo que he hecho hasta ahora Y bien contento Por como quedará el equipo Admirable la cámara La camaradería Y la química Que vemos dentro del dogado De las aiglas de Zulia Unas palabras a esos fanáticos De los que bueno Ya te tienes que despedir Porque tu equipo de Grandes Ligas Te está solicitando Que pares acá en Venezuela ¿Qué le dices a los fanáticos De las aiglas de Zulia? Bueno un saludo A todas las fanaticadas Y solamente les pido Que sigan apoyando Al equipo hasta el final Que sé que este año Hay buenas cosas Bueno muchas gracias Freddy Muy amable Desde Desde las gradas Te apoyamos Y te vamos a seguir Hasta cuando sea Grandes Ligas Sabemos que falta muy poco Y nosotros continuamos con más Desde las gradas ¿Qué tal amigos? Les habla Luis Ove Quiero mandarle un saludo A todos ustedes A través de De las gradas Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Y ya regresamos con más Desde las gradas ¡Gracias!